en imágenes. Sí, señor, como les va nuevamente enlazándonos, ya estamos muy cerca de la hora esperada por todos, particularmente para mí es un honor, un placer, y además me ha generado mucha expectativa y emoción el recibir la Copa Mundial, y aquella que han recibido los campeones mundiales, Gustavo ha recibido Caffuna, han recibido todos los que han ganado este trofeo, que es el sueño máximo de todo futbolista. Así que falta muy poco para ello, Gustavo. Efectivamente, ya estamos con el tic-tac de reloj, no solamente en los cronómetros, sino también en el corazón, palpitando este momento de llegada de la Copa del Mundo a Latina. Ya están las autoridades con nosotros, los representantes de Latina, de Visa, y por supuesto el gran Cafú que nos está acompañando en esta ocasión, como ya había adelantado Bielson, será quien reciba la Copa, que va a estar en nuestro país, va a tener no solamente esta presentación en Latina, que es la primera a la llegada a nuestro país, directamente desde el aeropuerto, sino también va a estar hoy en Larcomar, toda esta tarde en un evento patrocinado por Visa. Flaco, ahí está el auto con la Copa del Mundo. Te interrumpo, Flaco, porque estoy viendo el auto donde está llegando la Copa Mundial de la FIFA. Ahí se puede apreciar en las imágenes cómo se va a estacionar. Es un trofeo que solamente lo puede tocar los campeones mundiales y los presidentes de la República. Efectivamente ya se bajan los hombres de seguridad y va a venir Alex Shapiro también con la Copa, es el encargado, el responsable de traerla desde Suiza. Ha ido pasando por distintos países, ahí está la Copa en una maleta especialmente diseñada para transportarla. Por supuesto que sí. La marca Louis Vuitton. Viene solo en el avión, ¿no? En un asiento muy tranquilo en la Copa Mundial. Qué privilegio el de Cafú el de haber levantado la copa. Va a ser el único que va a tocarla en nuestro país, Cafú. Así que definitivamente te envidio, déjame decirte que te envío. Después vamos a tener el honor de darle la mano a Cafú. Es una forma indirecta de tocar la copa, ¿no? Ahí viene Alex Shapiro con la Copa Louis Vuitton, el maletín y la Copa del Mundo FIFA, que trae, ese es el trofeo de los campeones, que se presentará en Rusia 2018 gracias a la FIFA y a Visa. Como ya hemos comentado, no puede ser tocada la copa, se ponen los guantes especiales. Con guantes y todo, nadie puede tocar esa copa, salvo que sea capitán de una selección y la haya ganado. Nada más. Correcto. Y ahí va develándose la Copa del Mundo de la FIFA y va a ir a las manos de Cafú, ¿no? Ahí está. Y Cafú levanta la copa como lo ha hecho tantas veces. Ahí está. Esta imagen histórica, uno puede entrar a Google y encuentra las manos de Cafú en esa foto levantando todo tipo de copas, pero particularmente esta Copa del Mundo, porque es una de las imágenes más recordadas en la historia del fútbol. El simbolismo que tiene este trofeo le da esa importancia. Y la sigue tocando como quien dice, mira, yo sí puedo, ¿no? De hecho que sí. Bueno, vamos a aprovechar para conocer también las palabras de Luis Miguel Sánchez, representante de Latina, gerente comercial. Es un honor para nosotros tener la copa aquí en nuestra casa, Luis Miguel. Buenos días. Hola, buenos días, sin duda. Bienvenido a la copa, bienvenida a Visa. Y gracias por esta tremenda oportunidad de poder presentar a todo el público peruano la copa en exclusiva en Latina. Nosotros hace un tiempo hemos asumido hacer una cobertura sin precedente para este gran contenido que le queremos ofrecer a todos los peruanos. Así que, nada, a disfrutar. Este es uno de los inicios, o este es el inicio de este gran esfuerzo sin precedente, como les decía. Y gracias a Visa y gracias a FIFA por darnos esta oportunidad. Vamos a hablar también con María Adrián, representante de Visa en nuestro país. Muchas gracias a Latina. En Visa estamos muy contentos de poder traer por primera vez al Perú la Copa del Mundial de Fútbol. Y que los peruanos, aficionados y consumidores Visa en especial puedan tener la oportunidad de vivir una experiencia única al lado de la Copa, tomarse fotos. Y esto es gracias a la alianza que Visa tiene con FIFA hace ya casi una década, que nos permite estar presentes en megaeventos como es el Mundial de Fútbol, en el cual nosotros no solamente apoyamos en la parte deportiva, sino también apoyamos para que crezcan los pagos electrónicos. Y por eso, en cada uno de esos eventos, lanzamos productos de pago innovadores, como lo hicimos, por ejemplo, en las Olimpiadas, que también patrocinamos, donde lanzamos productos wearable, como este anillo o esta pulsera que tengo, que se puede pagar sin contacto en solo cuestión de segundos. Y que pronto, seguramente, en nuestro país lo podremos ver. Muy contentos. Y hoy día, no se olviden, en Larcomar, de 3 a 6 de la tarde, van a poder tener la oportunidad de vivir una experiencia única junto a la Copa Rumbo al Mundial 2018. Gracias. Muchas gracias.